Cuando todos los niños sonrían y en sus caras no exista el dolor Oiga este será mi más grande alegría y por eso con ellos estoy Cuando todos los niños del mundo solo rían de felicidad Entonces sí, podré ya sentirme tranquilo del destino de la humanidad Cuando todos los niños del mundo expresemos nuestras emociones Vamos a ver que pensamos igual en un mundo lleno de ilusiones Ojalá que la gente lo entienda Tienen que entender Los deseos de un niño sí cuentan Claro que cuentan Y vamos a unirnos en una sola voz Pues claro que aún es tiempo Pues seguro, pues si nunca es tarde Aún es tiempo de vivir Pues claro que aún es tiempo Y aún es tiempo de que ustedes comprendan Que los deseos de un niño Pues hay que cumplirlos A un niño no se le engaña Jamás Siempre Los niños Porque yo no sé Ni para qué crecimos nosotros Para qué nos desarrollamos De empezar a sufrir No El niño debe de ser niño Y nosotros tenemos algún día que ver Que todos los niños empuñen Un olivo En vez de un fusil Eso sí será Mi más grande deseo de vivir Un motivo Un motivo para no morir Cuando todos los niños del mundo Expresemos nuestras emociones Entonces vamos a ver Que pensamos igual En un mundo lleno de ilusiones Ojalá que la gente lo entienda Pues por favor, hombre, que lo entienda Los deseos de un niño sin cuentas Pues cómo no van a contar, hombre Y vamos a unirnos En una sola voz Aún es tiempo Claro que es tiempo, hombre Seguro que es tiempo Aún es tiempo De vivir Y de vivir Como si fuéramos niños Que es La vida más bonita Porque usted me va a decir a mí Que Porque los niños Pues se les tiene que respetar Se les tiene que tomar En consideración Ahora sí que digamos No, señor No me diga usted Porque si un niño Pues qué hace un niño Que una travesura Bueno, pues es niño, ¿verdad? Pero no es capaz Porque siempre de buena fe Mire usted Le va a decir No, no No me diga Espéreme que le diga Pues si nos decimos los dos No vamos a acabar Déjame que yo diga Y luego que diga el niño también Que es el que tiene derecho Y es el que tiene la palabra Usted no me interrumpa La palabra a un niño Porque está diciendo Puras verdades Para que se entere Usted es puro mentiroso ¿El niño qué? No, hombre Al niño Ni lo maltrate Nunca en la vida Se le ocurra, por favor Porque no No se debe Maltratar a un niño Un niño Lo que haga nunca Lo hace No lo hace de mala fe Es un niño Y no No, no No, no No estoy llorando Lo que pasa es que Me acuerdo que Que yo fui niño Y usted también fue niño Y ahora estamos un poco Cacheteados por la vida Pues eso no quiere decir nada Pero fuimos niños Y no, no Tampoco se enoje No, no No lo regaño Pero pues yo Yo ya dije Lo que quería decir Y yo pienso que Que con los niños El mundo se hace más fácil Con los niños Sí, señor Con los niños ¡Suscríbete al canal! Gracias.